Bien, y en la libertad hay dos personas que murieron producto de accidentes de tránsito registrados en las zonas de bloqueo. Uno de ellos es un conductor de combi que fue atropellado por un volquete en Simbal. Sus miliares pidieron justicia. La muerte de Johnny Rosalino Cárdenas Escobal, de 51 años, dejó un profundo dolor en sus familiares y amigos. Nino, como lo llamaban de cariño, falleció luego que un volquete cargado de carbón lo arrolló en el cruce a Simbal. La tragedia ocurrió el pasado 14 de diciembre y su padre contó a Sol TV Noticias que presagió su muerte. Estaban transbordando la gente que venía y llevaban ahí para abajo, para Simbal. Eso ha sido, ahí ha sido que, ahí se le da la mierda y lo agarran en ese transporte que ha habido. Y justo no quería ir. Le digo a este hijo, le digo, quédate, hijo, no vais. Papá me dice, voy, me dice, para trabajar, voy a ganar algo para mis hijos, para mis hijos. ¿Qué botas con ese carro parado? Y ahí, juárez, 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 yo la taja bien se ha ido, por ganar algo para la criatura. Y eso es lo que le pasa. Nino fue evacuado de emergencia a una clínica privada en Trujillo, pero falleció horas después por la sangre que perdió durante el accidente. Su familia negó que haya participado del bloqueo de la carretera de penetración a la Sierra Libertinia. Además, aclararon que no pertenece ni simpatiza con algún partido político. Su viuda afirmó que era un conductor de combi de la empresa Bello Horizonte, que cubría la ruta Trujillo-Cimbal. Lamentablemente, deja dos hijos de seis y nueve años en la orfandad. Me quedo sola, él era mi protección, era el todo en la casa. Él veía por sus hijos, por mí, él me hizo el vento. Ahora me quedo sola, ¿a quién me va a apoyar? ¿Qué le voy a decir a mis hijos cuando me preguntan por su papá? ¿Cómo lo voy a explicar? En el velorio de Nino, justicia es la palabra que más suena en cada rincón. Pidieron al Ministerio Público que investigue y los responsables de su muerte reciban todo el peso de la ley. Entonces, habría que ver las causas. Otro tema que quisiera es que ustedes, o la Fiscalía, le proporcione las cámaras del grifo, porque a través de este paro, todos los conductores dicen que se han puesto a tomar a los alrededores del grifo. O sea, como estaba el paro, todos se han estado tomando. Entonces, ya llegó un momento que han dado el pase, puche, entonces, un pase ilógico, pues no, de ganadas. Y ha sucedido lo que ha pasado, amigos. Entonces, reitero mi pedido de justicia y que la Fiscal haga un buen trabajo. La familia de Nino reveló que los dueños del volquete trataron de buscar una conciliación, pero por ahora no lograron un acuerdo por la sensible pérdida. Los restos de ninos serán sepultados este sábado por la mañana en el cementerio de Simbal.